buenos días chicos buenos días enciendan su cámara por favor buenos días Albino buenos días Kumapa buenos días Arroyo buenos días Guainillo encienda su cámara por favor para poder tomarle la asistencia recuerde que al momento de ingresar usted debe ingresar ya con la cámara encendida recuerde también su presentación que es parte de la calificación en su asistencia y ponchese bien coloque bien su cámara para poder visualizar bien buenos días mientras se van integrando sus compañeros que esperemos que ya lo realicen bien vamos a trabajar de la siguiente manera ustedes ya sabrán que la asistencia al Zoom es obligatoria ya que está cambiando su calificación verdad ya en el comunicado que se les ha emitido ya se les está manifestando el cambio de porcentaje en su calificación y que es muy importante el ingreso la asistencia al Zoom ya chicos vamos a trabajar de la siguiente manera al momento que ustedes ingresen ingresan se les manda el link ingresan con su nombre y apellido automáticamente encienden su cámara en el transcurso estamos pasando la asistencia la asistencia recuerda que también se está calificando tu presentación ustedes ya saben cuál es la forma correcta como deben presentarse para poder tomarle la asistencia luego será en un transcurso entre tres a cinco minutos como que damos tolerancia aquellos que todavía se les ha pegado un poquito a las sábanas pero después de los cinco minutos ya para posteriormente para la siguiente clase ya después de los cinco minutos habiendo tomado la lista de asistencia ya nadie ingresa ya no se les permite el ingreso bien al momento de iniciar la clase pues todos participamos en el transcurso de la clase se te va a estar llamando y se te va a estar evaluando esa es parte de tu calificación oral bien se les llama con apellido para que puedan intervenir no escriban al chat porque no lo voy a leer para eso yo les voy a llamar para que ustedes intervengan y esa es parte de su calificación en lo que es pues sus intervenciones orales las intervenciones orales van a ser constante mientras yo voy explicando y si ustedes van interviniendo en ese momento bien hasta ahí algo que no les haya quedado claro chicos buenos días al azar hasta ahí que no les haya quedado chicos creo que todo está claro hasta el momento verdad bien voy a dar un un minutito más a ver que se que a ver si alguno de sus compañeros sigue ingresando para poder proceder a la asistencia recuerden que a partir de la siguiente clase pasado ocho y cinco ya nadie ingresa recuerden que el tiempo es cortísimo mediante este medio y a la vez pues también es satisfactorio satisfactorio porque porque vamos a tener pues un contacto un poquito más fluido por este medio ya que solamente lo hemos estado realizando a través de los videos y pues las pocas veces que nos hemos visto en la tutoría recuerden que la tutoría también el ingreso es obligatorio también está jugando tu calificación chicos pónganse pila porque ya estamos ya en los en los últimos bimestres si si te descuidaste en el primer segundo bimestre tienes para ponerte al día tercer y cuarto bimestre y salvar tu año escolar bien vamos a iniciar con el el llamado de la asistencia ya que bueno están avanzando los minutos y nos va a quedar corta la clase bien todavía no ha ingresado acevedo al vino sánchez presente mi arroyo barrios presente barriento díaz bonifacio merma presente chávez honorio chávez honorio comapa arenas presenta escalante vázquez félix vicente chávez honorio guainillo guainillo guaman presente leiva córdoba leiva córdoba leiva córdoba león medina león medina león medina león palma nolasco fernández nolasco fernández nolasco fernández olivares velásquez romero romero urriarte romero urriarte romero urriarte rubín gutiérrez rubín gutiérrez salazar salazar pérez salazar pérez salazar pérez salazar pérez salazar pérez Fabricio buenos días Buenos días Buenos días hijo Sánchez Almina Gorda Sánchez Almina Gorda Nada Y por último Vázquez Vela Tampoco Muy bien Bien Como lo había mencionado A ver Fabricio te voy a hacer un resumen breve breve La asistencia ya sabes que es Obligatoria Listo es obligatoria a partir de la siguiente Semana pasado los cinco minutos De nuestra clase Del inicio pasado la asistencia Ya no hay ingreso Entonces eso está considerado como una nota Desaprobatoria Recuerda que tienes que ser puntual al momento de enviar El link ingresa con tu nombre y apellido Y automáticamente cámara encendida Para proceder a tomar La asistencia Recuerda bastante Tu presentación Tu presentación también es parte de tu calificación En la asistencia Ya chicos Hasta ahí creo que todo está claro Bien No me estén usando el chat Chicos No lo voy a leer Salazar Conéctese No me ponga solamente su Su foto ahí Que lo veo Solamente en foto Listo Recuerda que está siendo considerado todo eso Bien Ahora sí Vamos a iniciar con nuestra clase Ustedes ya deben tener Su Su sesión lista Pero eso no quiere decir que van a estar transcribiendo Mientras vamos explicando Recuerda que en el transcurso te voy a preguntar Y eso es parte de tu calificación En lo que son intervenciones orales Bien Listo Bien Vamos a dar inicio a nuestra clase Pero antes te tengo que mencionar De tres fechas muy importantes Que celebraremos este mes de septiembre Y la primera fecha es Durante toda esta primera semana de septiembre Estamos celebrando la semana de la educación vial Luego viene el Día Internacional de la Paz Que celebramos el 21 de septiembre Y estamos concluyendo nuestras celebraciones del mes de septiembre Con el Día de la Primavera y la Juventud del 23 de septiembre Cuando hablamos de educación vial ¿Qué nos puede decir Arroyo? La educación sobre las señales de tránsito Claro, muy bien ¿Y por qué pues podemos tener nosotros una educación vial? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ya no hayan tantos accidentes Ni tantos percances Claro, para prevenir accidentes ¿Verdad? En muchas ocasiones nosotros mismos Somos los que cometemos esas negligencias A veces queremos cruzar rápido Algunas pistas que son de fluido tránsito A veces tenemos las puentes peatonales Y a veces por la flojera no las cruzamos Y todo eso hace que nosotros seamos negligentes ¿Verdad? Entonces llevar una educación vial Es bueno para prevenir los accidentes de tránsito ¿Verdad? Y cuando hablamos de paz ¿Qué me puede decir Albino? ¿De paz? ¿De paz? ¿Qué entiende usted cuando hablamos de paz? ¿Nada? Pues cuando hablamos de paz Es vivir que en tranquilidad ¿Verdad? Tranquilidad Recuerden ustedes que Nosotros estamos tranquilos Estamos con bien Viviendo en paz ¿Ustedes viven en paz ahora en estos momentos? Sí, ¿verdad? Tienen la tranquilidad No que estamos en conflicto No estamos en guerra O sea, tenemos cierta tranquilidad Y cuando hablamos pues de la primavera Y la juventud Pues nos dice que es una fecha En la cual se da ya un cambio Tanto climático Y a la vez pues Este cambio de clima Ya que estamos atravesando Un clima algo frío lento Pues nos provoca alegría ¿Verdad? Porque muchos de nosotros preferimos a veces El solcito Y no tanto al frío Que nos acurruca ¿Verdad? Bien Entonces Ahora vamos a hablar sobre El valor del mes Y el valor de este mes Es amistad Y sinceridad Pues la amistad Es una relación afectiva Que se puede establecer Entre dos o más individuos ¿Usted valora la amistad Bonifacio? No sé No tengo muchos amigos Pero de los pocos Que tienes Como dice No se trata de cantidad Sino de calidad ¿Verdad? Podemos tener Amigos contaditos Pero esos amigos Pues Nosotros valoramos Sus amistades ¿Verdad? Sí Sí Claro Intervengan chicos Intervengan Cuando hablamos De sinceridad Pues nos dice Que es un valor Muy importante En las personas Ya que es la capacidad De no faltar A la verdad Siempre Siempre pues Cuando nos presentemos Hacia alguien Cuando tengamos Pues nuestras amistades Que si tenemos amistades Si sean contaditas Pues lo que fortalece Una amistad Es la sinceridad Ser sinceros Eso fortalece mucho Y habla muy bien De cada uno De nosotros ¿Verdad? No te olvides Entonces del valor Del mes Que es amistad Y sinceridad Bien Habíamos hablado Sobre la educación Vial Que se celebra Pues la primera Semana de septiembre Y nos dice Que fue creada Por resolución Suprema A celebrarse La primera semana De septiembre En todo el Perú ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De promover En los centros Educativos Medidas de prevención Contra los accidentes De tránsito Hay que ser un poquito Más responsable No seamos negligentes Y así evitaremos Muchos accidentes Y aparte Hay que valorar Nuestra vida Cuando hablamos Del Día Internacional De la Paz Nos dice Que se celebra Cada veintiuno De septiembre Nos dice Pues que la Asamblea General Ha decretado Que este día Se dedica A reforzar Los ideales De la paz En todas las naciones Y pueblos Del mundo Pues desde el Dos mil Uno La Asamblea General Aprobó Por unanimidad La resolución Que estableció El veintiuno De septiembre Como un día De cesación Del fuego Y de no violencia A nivel mundial Qué bonito Es vivir En paz ¿Verdad? Recuerda Que se celebra El veintiuno De septiembre Luego está El día De la primavera Y la juventud Que se celebra El veintitrés De septiembre Pues durante La primavera Los días Se alargan El sol Sale un poquito Antes Así como el día De hoy Que ha salido Un sol Muy bonito Desde muy temprano Se da un cambio De clima Como lo habíamos Manifestado Y nos dice Que la palabra Primavera Es sinónimo De vida Juventud Sol Aire Y color Bien chicos No se olviden El día De la primavera Y la juventud Veintitrés De septiembre Ahora sí Vamos a dar inicio A nuestra clase Del día De hoy Soy Miss Lidia Y juntos Llevamos el curso De geografía El tema Que abordaremos Hoy El dinero En la economía ¿Usted cree Que es importante El dinero Acevedo? Sí ¿Por qué será importante? Porque con eso Sirve para Para hacer Para pagarse Degras De casa De agua Electricidad O sea Para comprar Productos O ropa Claro Es muy importante Para hacer Transacciones De bienes Y servicios ¿Verdad? Entonces Nos dice Que desde La historia Primitiva De la humanidad Pues nos dice Que han existido Necesidades Para satisfacer En forma general Ustedes Recordarán Que pues Antiguamente Pues no existía El dinero ¿Verdad? No existía El dinero En el tiempo De los incas ¿Cuál era la forma De adquirir Productos? Kumapa ¿Está Kumapa? Sí Listo Acabo de preguntarle Antiguamente En la época De los incas ¿Cuál era el medio De adquisición De productos? Quinto año De secundaria Un trueque A través del trueque ¿Verdad? En ese trueque ¿Qué se daba? ¿Qué intercambio Se daba? Vamos Vamos Despierten Chicos Animales Comida Herramientas Claro El intercambio De productos Ya que en ese tiempo Pues no existía La moneda ¿Verdad? No había el billete No había pues Los supermercados Como conocemos Hoy en día En ese tiempo Pues todo era A través del trueque ¿No? Ciertos productos Que se Intercambiaban Productos Ya sean comestibles Y también pues Los animales En ese tiempo Que también pues Eran un intercambio Y esa era la forma De adquirir Productos Es decir Sus bienes Y servicios ¿Cuál era la economía Principal En la época De los incas Guainillo? ¿Me puede repetir? Sí En la época De los incas ¿Cuál era su economía Fundamental? ¿En qué se basaba Su economía? ¿En la ganadería? ¿Ya? ¿Agricultura? Muy bien En la agricultura Y la ganadería Para ellos Era pues Su base fundamental En la parte económica ¿Verdad? Muy bien Bien Entonces ¿Qué es el dinero En la economía? Pues nos dice Que el dinero Es todo activo O bien Generalmente Aceptado Como medio de pago Por los agentes Económicos Para sus intercambios Es decir Hoy en día Si ya pues Conocemos el dinero Tanto en monedas Como en billetes ¿Verdad? Y es un medio De transacción Para adquirir ¿Qué? Bienes Y servicios ¿Verdad? ¿Cuál es la historia De los tipos De dinero? Bien En vista En vista De que Las grandes Limitaciones Que poseía El trueque Para el desenvolvimiento Normal de los intercambios Pues nos dice Que con el pasar Del tiempo Es decir Fue surgiendo Entre los comerciantes De la época antigua Una forma Más idónea Que terminó Prácticamente Desplazando El uso Del trueque Es decir Los intercambios Comerciales De esa época ¿Verdad? Entonces A raíz de esto En este sentido Se comenzaron A emplear Ciertos objetos O productos Que servían Como dinero Entre estos objetos Y productos Se intercambiaban Por decir La sal El trigo La cancha Diente de tiburón Metales preciosos Etcétera De esta forma Todas las cosas O sea Todas las demás cosas Eran valoradas A través de Un bien ¿Verdad? Que hacía La función De dinero Ahí pues Estamos viendo Todavía lo que era En ese momento El trueque ¿Verdad? ¿Por qué El trueque Dejó de funcionar? Pues nos dice Que para las sociedades Primitivas En la medida En que éstas Eran casi Autosuficiente Pues producían Casi todo Lo que necesitaban Y el intercambio No era una actividad Habitual Pero a medida Que las sociedades Fueron evolucionando El trueque De unas cosas Por otras Empezó a tener Limitaciones No todo Pues se podía Intercambiar Había muchas cosas Que no podían Ser intercambiadas Entonces ¿Por qué? Porque adquirían Cierto valor Diferente A lo que en ese momento Pues como trueque Usaban lo que eran Los alimentos Y pues la ganadería ¿No? De repente Al adquirir Este De repente Propiedades En esos tiempos Pues ya no Era factible Realizarlo Pues a través Del trueque ¿Para qué sirve El dinero? Pues nos dice Que sirve Para calcular Cuánto valen Los diferentes Bienes Y servicios En una misma Unidad Pues al ser Un activo El dinero Permite Mantener riqueza Y de hecho Tanto Las personas Como las familias O las empresas Suelen mantener Parte de su patrimonio En forma de dinero Muchas veces Pues se invierte ¿Verdad? En algunos bienes Y eso se va Valorizando Con el pasar De el tiempo ¿Verdad chicos? ¿Cuáles son Los tipos De moneda De dinero Perdón Nos dice Que existe Fundamentalmente Tres tipos De dinero Que es La moneda Metálica Los billetes Y los depósitos Bancarios Cuando están Pues las monedas Metálicas Nos dice Que este tipo De dinero Se encuentra Acuñado Por metales Tales metales Pueden ser Oro Plata Níquel Cobre Cualquier otro Recuerden Ustedes Que cuando Los chinos Por primera vez Pues tenían Sus moneditas Ellos En el centro Tenían Un agujero No Un agujero En el cual Ellos hacían Pasar Pues Una cuerda Para poder Contabilizar Y tener En proporciones Su dinero Para el momento De ejecutar Sus compras Y esto Pues fue Cambiando Con el paso Del tiempo El segundo Tipo De dinero Nos dice Que es El billete Que es Pues más bien Un papel Moneda Pues se encuentra En forma En forma De papel El cual Dependiendo Del país Puede tener Diferentes Decoraciones Claro Nosotros sabemos Que los billetes De cada Pues de cada País Son diferentes En forma En tamaño En color ¿Verdad? Ustedes se habrán Dado cuenta También que los Billetes Actuales Tienen mucha Similitud Con los billetes Venezolanos ¿Verdad? Entonces Pero varía En su forma Es decir En su color Y pues El diseño Que pueda Tener En el interior El otro Tipo De dinero Son los Depósitos Bancarios Pues nos dice Que este Tipo De dinero Se encuentra En forma De depósito En las Instituciones Bancarias Este depósito Bancario Está en lo que Se denomina Cuenta Corriente Es una forma De también De poder Tener Acumular Tu dinero ¿Verdad? Entonces Nos dice ¿Cuántos tipos De dinero Tenemos Bonifacio? Bonifacio ¿Sí? ¿Me está Escuchando? ¿Está atenta? ¿Cuántos tipos De dinero Tenemos? Ah Tres ¿Cuáles ¿Cuáles son? Monedas Metálicas Billetes Y Monedas Metálicas Billetes Y Cuentas Bancarias ¿Verdad? Depósito Bancaria Cuentas Bancarias Muy bien ¿Cuáles son las tres funciones que cumple el dinero? Nos dice que una de ellas es medio de pago o de cambio Básicamente consiste en el uso de dinero para realizar cualquier tipo de transacción Es lo que estábamos mencionando hace instantes ¿No? Entrega de dinero para adquirir un bien ¿No? Es un medio de pago para transacciones de bienes ¿Verdad? Luego nos dice también que la otra función es la unidad de cuenta Esta cumple la función de determinar las unidades de valor Es decir, los precios que tiene cada bien o producto que podamos adquirir Y la otra función es el depósito de valor Pues nos dice que básicamente consiste en poder comprar algo a futuro Cuando hablamos de depósito Pues nos estamos proyectando a guardar ¿No? A guardar un cierto dinero con una finalidad A que nos pueda servir más adelante Es decir, a proyección ¿Verdad? Muchos de nosotros guardamos a veces el dinero en las entidades bancarias Con la finalidad pues de no estar gastando mucho ese dinero Y no estar sacándolo constantemente A diferencia de tenerlo a la mano Que es mucho más factible de gastarlo ¿Verdad? Entre las características del dinero Nos dice que está la aceptación universal El dinero tiene que ser un bien deseable para todos Fácil de transportar Es decir, que acumule mucho valor en poco peso Es decir, los billetes, por ejemplo ¿Verdad? Tienen cierto valor Cierta denominación en lo que es el valor Y pues es fácil de poder llevarlo Divisible o fraccionable Que sirve para adquirir bienes caros y baratos También nos dice que es durable Que es la característica que ha resultado ser más fácil de conseguir Que no pierda valor con el paso del tiempo ¿Verdad? Ustedes saben que nuestra moneda El sol pues no A nivel de otros países Todavía tiene bastante valor en nuestro país ¿Cómo funciona el mundo del dinero? Pues nos dice que el mundo del dinero Cumple cuatro principales funciones en la economía Es una unidad de cuenta y patrón de precios Un medio de intercambio Un medio de pago Y un depósito de valor Unidad de cuenta y patrón de precios Pues nos dice pues que el dinero En el mundo pues funciona En muchos ámbitos para la adquisición De nuestros bienes y servicios ¿Verdad? Nos dice pues que dentro de las funciones Que cumplen en la economía El dinero es una unidad de cuenta Que simplifica la fijación de los precios De los bienes y servicios ¿Verdad? ¿Cuál es la función principal del dinero? Arroyo Arroyo ¿Cuál es la función principal del dinero? ¿Qué es un medio de intercambio? Un medio de pago Para Lo he repetido varias veces Un medio de pago y intercambio Para los bienes y servicios Claro Para la adquisición de bienes y servicios Chicos no se pongan nerviosos Intervengan Si nos equivocamos Vamos a aprender juntos Bien Sé que has estado muy atento Ahora te toca a ti Bien Acá vamos a intervenir Todos Vamos a desarrollar nuestra actividad Coloca B si es verdadero O F si es falso Dentro de los paréntesis Según corresponde El dinero Es todo activo o bien Aceptado como medio de pago El dinero Es todo bien Como medio Aceptado como medio de pago Verdadero o falso Por ahí escuché la voz de Acededo ¿Verdad? Muy bien Es verdad Verdadero Nuestra siguiente nos dice La aparición del dinero Es debida a la escasa eficiencia del trueque Verdadero La aparición del dinero Nos dice que Es 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 debida a la escasa eficiencia del trueque Verdadero o falso Verdadero Claro Es verdadero Nos dice pues Que Se podía intercambiar ciertos productos A través del trueque Pero habían Ciertas cosas que pues no podían ser intercambiadas Verdad A raíz de eso Es donde pues surge El dinero para poder Adquirir los bienes El primer tipo de dinero Fue denominado como dinero mercancía Verdadero o falso Vamos chicos Verdadero Claro Nos dice que el primer dinero fue denominado como dinero mercancía Verdad Ya que a través de eso se dieron cuenta que se podía adquirir muchos más bienes El dinero sirve para calcular cuánto valen las diferentes los diferentes bienes y servicios El dinero sirve para calcular Verdadero Muy bien hija Claro Nos dice pues A través del dinero podemos calcular el valor de cada producto que necesitamos adquirir Verdad Le ponen pues un precio a ese bien Y mediante eso podemos nosotros calcular el valor y cuánto dinero pues vamos a necesitar Para poder adquirir este servicio o este bien Verdad Continuemos Completa las siguientes oraciones Vamos a ver qué palabritas se han omitido en cada una de nuestras oraciones Y le han quitado la coherencia correspondiente Verdad En la primera oración nos dice Él es una unidad de cuenta Que simplifica la fijación de los precios de los A ver vamos Acevedo El dinero El dinero Es una unidad Es una unidad de cuenta Vamos Sí Simplifica la fijación de los precios de los De los Vamos Bienes y servicios Bienes y servicios Muy bien Acevedo La siguiente oración nos dice Al ser un activo El dinero permite mantener Perdón a ver no te escuché muy bien Al ser un activo El dinero permite mantener Riqueza Riqueza muy bien ¿Qué pasó con Salazar? Se quedó dormido por ahí creo La siguiente oración nos dice Tenemos el primer espacio Este tipo de dinero se encuentra acuñado por metales Este tipo de dinero se encuentra acuñado por metales Recuerden que habían tres timones Monedas metálicas Metálicas Muy bien escuché la vocecita de Arroyo y a la vez de Acevedo ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? Por ahí dígame si me equivoco o no Listo Y nuestra última oración pues nos dice Depósitos Este tipo de dinero se encuentra en forma de depósito en las Depósitos Este tipo de dinero se encuentra en forma de depósito en las Instituciones bancarias Depósitos bancarios Muy bien Depósitos bancarios Este tipo de dinero se encuentra en forma de depósito en las Instituciones bancarias Instituciones bancarias Muy bien chicos todos tienen que intervenir Ya recuerden que acabo de decir No importa si se equivocan en la clase Nos vamos a corregir Juntos vamos a aprender Ya chicos Hasta ahí Para hacer nuestra primera clase Mediante este medio ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la clase chicos? Estuvo bien A ver Guainillo Albino Arroyo Cumapa Bonifacio Salazar ¿Cómo les pareció la clase del día de hoy? Vamos Los quiero escuchar Estuvo bien Sí se pudo entender ¿Verdad? Lo vamos a hacer de esta manera Vamos a trabajar de esta manera chicos Ya en el transcurso se habrán dado cuenta que vamos 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 este haciendo la clase y vamos interviniendo y esto va jalando tu nota de intervención oral Sí chicos hasta ahí creo que les quedó todo claro y a partir de la siguiente clase Puntualidad Si tienen contacto también con sus compañeros comuníquenle que la asistencia es obligatoria Está cambiando bastante la calificación en lo que es la asistencia al Zoom Tiene buena nota que es parte de tu promedio general chicos Así que así están puntuales Ya saben las pautas que se les ha dado Y después de haber llamado la asistencia ya no se les va a permitir el ingreso Una vez iniciado la clase yo ya no admito el ingreso Bien Hasta ahí creo que les quedó claro Otra recomendación que les quiero hacer también es la siguiente Si ustedes habrán escuchado que se nos está o se nos ha pronosticado un movimiento sísmico de gran magnitud ¿Verdad? Esperemos que no suceda Pero debemos estar preparados porque hace unos días pues nuevamente la tierra empezó a temblar Esto quiere decir que debemos estar ya preparados para cualquier movimiento sísmico de gran magnitud Y esto quiere decir que ya debemos tener pues listas nuestras mochilas de emergencia Bien, nuestras mochilas de emergencia deben contener alimento no perecible Agua, nuestros medicamentos, también una linterna, una radio pequeña a pilas También debe contener pues también algunas cobijas no muy pesadas, livianas Para el cual puedes salir pues con tu mochila de emergencia Y también recuerda si tienes mascotitas en casa ellos también necesitan de nuestra protección También al igual realicemos sus mochilitas de emergencia y preparemos también con alimentos no perecibles Y otra forma de estar preparados también es realizando simulacros de sismo en familia En la cual participemos toda la familia incluida hasta nuestras mascotas De esa manera estar preparados Y recuerden que todo simulacro de sismo hay que tomarlo pues con mucha responsabilidad Y bastante seriedad De esa manera vamos a estar preparados ante lo que se nos pueda venir Dios quiera que no se dé lo que se está especulando ¿Verdad? Bien, y lo otro es que recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada Y de la forma correcta para facilitar su revisión No me estén omitiendo contenido Recuerden que al momento de revisar Yo también reviso con mi sesión para ir a la PAC Hay cuadernos muy bonitos en el cual están presentando Ya sus calificaciones ya les están indicando pues Cuán bien está su cuaderno ¿Verdad? No esperemos el último momento Recuerda cuando mandas fuera de fecha está variando tu calificación Mandemos en el momento oportuno en la fecha indicada Bien Y bien chicos tan solo Agradecerles el día de hoy por su asistencia Esperemos que la siguiente clase se incorporen más sus compañeros Pasen la voz también Y comuníquenle que es obligatorio y que está cambiando su calificación Mediante la asistencia al Zoom Bien chicos Muchas gracias por su atención Nos estamos viendo en la siguiente clase Mientras tanto cuídense mucho Nos estamos viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video